No se quiera comprar, pero yo ya te conozco desde el coqueta, está el crudo de los calices de suyo. La baja para la cabeza, yo no sé qué va a ser, pero no sé qué va a ser, la baja para la cabeza. No voy a decir que se tenga la boca, la baja para la cabeza. Así que va a decir que lo que hago yo, la baja para la cabeza. La baja para la cabeza, yo no sé qué va a ser, la baja para la cabeza. La baja para la cabeza, yo no sé qué va a ser, la baja para la cabeza. No voy a decir que se tenga la boca, la baja para la cabeza.